Bueno, nuestro proyecto puntualmente de mi barrio se trata de equipamiento para este Zoom, donde funciona una escuela primaria, secundaria, y donde hay varios talleres. La idea más o menos de nuestro proyecto que presentamos este año justamente es mobiliario para la escuela, o sea, para las clases que se editan acá, también una sala de computación, porque es muy importante para los chicos que aprendan computación. También contamos con un merendero donde la idea también dentro de ese equipamiento, también dentro de las cosas de cocina, o sea, mobiliario de cocina, una heladera o una cocina, en realidad vamos a formular bien ahora qué es lo que se va a pedir, porque hay unas cosas que conseguimos y otras cosas que nos hace falta. Esto es para diferentes barrios, digamos, el de acá ProSol 2 y también otros barrios entran en este proyecto. Claro, exactamente. Nosotros fusionamos con dos barrios más. En realidad, viste que somos tres ganadores en un solo proyecto, digamos, que está buenísimo, el barrio 8 de Abril, que es un barrio de vivienda que está más o menos a mil metros, más o menos el nuestro, y el barrio Evita, que es un barrio también que es de gente muy humilde, que también cuenta con un merendero y, digamos, ellos también pidieron un mobiliario para el merendero y para arreglar una plaza. Y el barrio 8 de Abril, puntualmente, es un arreglo de plaza, digamos, para mejorar la plaza que ellos tienen. O sea, ese es el proyecto que nosotros armamos entre los tres barrios. ¿Hace cuánto que vienen trabajando con este proyecto? Bueno, desde que se inició el proyecto, nosotros venimos trabajando, digamos, el barrio se presentó en varias, en todas las ocasiones el proyecto, donde los vecinos acompañaron, la verdad que acompañaron, y bueno, ahora más, en este año fue mucho mejor para nosotros porque estuvimos, digamos, de local, o sea, tuvimos un punto de votación acá y la gente es mucho más fácil para acercarse a votar. Sin lugar a duda que nuestro barrio es chiquito, digamos, y bueno, la gente en realidad nos acompañó, digamos, con el voto y, bueno, la verdad que estamos re contentos. O sea, que presentaron en los otros presupuestos participativos anteriores, ¿ya venían presentando este proyecto? Exactamente, sí, habríamos salido tercero. La primera edición creo que salimos segundo, siendo que nosotros teníamos que ir a otro barrio, al CIP, digamos, a votar, y nos quedaba un poquito lejos, digamos. Y sí, después del segundo año ya todos los vecinos de la zona, digamos, fueron, a ver, participando más, digamos. Ahí, por ahí quedamos un poquito más relegados por la cuestión de que nosotros somos un barrio chico, digamos, con pocos habitantes, a comparación con otros barrios, sí. ¿Qué significa para ustedes que la municipalidad les delega a ustedes por ahí el hecho de elegir qué obras? Bueno, justamente para mí es importantísimo, como yo le veo esta herramienta. ¿Por qué? Porque yo soy un referente de barrio hace 10 años acá, y cada referente sabe la necesidad puntual del barrio, ¿entiendes? Entonces, por ahí nosotros a veces pedimos, yo, por ejemplo, vengo hace 10 años trabajando, y donde yo pedí justamente el ZUN hace mucho, muchas notas hicimos, por el tema del mejoramiento del barrio, porque acá era todo de tierra, o sea, nosotros vamos sabiendo la realidad del barrio, digamos, y en esta cuestión la herramienta para mí es fundamental, y ojalá que continúe. La verdad que yo soy uno de los que voy a luchar para que, ojalá que, como justamente esos días puse en el grupo los referentes, que hagamos fuerza para que siga, porque para mí es una importantísima la... ¿Los vecinos entienden esta importancia? ¿Participan? Sí, los vecinos por ahí, con la vida que llevamos me ajetreada ahora, nos delegan a nosotros un poquito, ¿no es cierto? Hay muchos vecinos, sí, que yo hablo, le comento, y por ahí se integran rápido en el sentido de decir, bueno, qué vamos a hacer, está buenísima, qué sé yo, y hay algunos que por ahí, bueno, vienen a votar y te preguntan ese día, pero es una cuestión normal, creo yo, ¿no? Pero sí, hay muchos vecinos que se interesan y justamente nosotros buscamos justamente esto, plantear, digamos, este proyecto justamente en la necesidad que nosotros vamos viendo en nuestros vecinos, digamos.